¿Soldar o migón? Claro que sí. Sin calentas, una mochila, igual. Haciendo mentira. Buenas tardes, esto es Ferradas y Movidas. Bienvenidos, bienvenidas. Somos Fran y Carlos. Y hoy venimos a desmontar... Otra basura. ¿Otra? No, vamos a decirlo, sin pancho caliente. Ya hicimos una review de la casa de papel que podéis ver aquí. Vamos a hablar de la serie de Berlín. Esta sí es una basura y este vídeo hemos estado a punto de no hacerlo. Pero se ha salvado en el último momento y se ha salvado porque se utiliza el maná de nuestro canal. Dos cosas. Dos cosas. Las bridas y la termofusible. Las dos aparecen en la serie. Acompáñanos y descubrimos dónde. Qué asco, ¿verdad? Vamos a ir analizando capítulo por capítulo toda la basura y las atrocidades que se cometen en esta serie. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista argumental. Yo no he visto la serie, ¿eh? Yo no he visto. Yo estoy criticando como a mí me gusta, que sin saber. Yo me he hecho daño y me he tragado los ocho putos capítulos. A partir del cuarto quería vomitar cada minuto. Pero lo he hecho por vosotros. Así que acompañadnos. Hay spoiler. Sobre todo para ti que no lo has visto. Claro, para mí. Pero... Bueno, me gustaría empezar por el gusto que tiene la franquicia de La Casa de Papel por usar setas de emergencia como interruptores. En este caso para arrojar un escroto gigante a una colchoneta. Muy buen punto. La verdad que está muy bien. Joder, te jode lo de la seta, pero luego el escroto dice, bueno. Apostarías a que no hay 10 micras de materia gris en su cabeza. Aquí habla de micras y las micras son una media distancia. Pero bueno, a lo mejor tiene que ver con su pene. Pues hay masa todavía porque dice, una micro que sea, una micra. ¡Tengo 6 euros! ¿Me ponen por favor un decigramo de la cocaína? Por si usted anda mal. Vamos a envejecer esta reliquia de bronce con cloruro amónico. Envejece bronce con cloruro amónico. Y eso a nosotros no ha saltado la alarma, de verdad. Nos ha hecho sospechar, pero hemos llamado a nuestro compañero amigo de YouTube, el mejor químico, Luis Horas. Que nos ha dicho, sí, puede ser. Y luego hemos buscado en Google y sí se puede ser. Hemos hecho lo que los guionistas. ¿Con qué se envejece el cobre? Eso mismo. Pero sin embargo, ese research no lo han hecho con la broca de corona, por ejemplo. Aquí se ve claramente como utilizan un atornillador con una broca de corona para taladrar pared de París del siglo XIX, que eso no es pladur. Sí, a lo mejor ahí se mete el platillo. Pero luego se ve además cuando la Kayla, me parece que se está sacando el cable que está intentando hackear, pues lo está sacando por un taladur de una profundidad, saludando a Jules, por decir, camino. Ya ha pasado tiempo, ¿no? Ya ha pasado tiempo. Una vez extraído ese cable, pasan muchas más fantasías. Coge dos pinzitas al mismo cable. Una un poco más talente que otra, como un radar de tramos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y se le abre la pantalla del Matrix. Y se le conecta, por un interfaz que no conocemos, a una tablet, Panasonic. Y una aplicación. El salvapantallas de Matrix. El salvapantallas de Matrix. Netflix, estamos aquí para hacerlo mejor, si queréis. Vamos a dar un poquito más de ambiente con humo, que eso se hace en las series también, para que quede bien el fondo y eso. Esta que está grabada en París, ¿no? Bueno, grabada. Está ambientada en París. Está ambientada en París. Se habrán grabado allí las tomas buenas, pero luego aquí, por ejemplo, están corriendo a los matones estos y doblan una esquina. Y de repente, suddenly, Malasaña. ¿Sabes? Malasaña en la iglesia, las calles ahí con las chapas de San Isidro, ¡Ara Malikian! ¿Qué quiero decir? A lo mejor no sé si conocéis Malasaña, pero es que Malikian no puede ir a Malasaña sin verle. Entonces, es lo que le ha pasado a ellos. Claro, lo estaban grabando y he dicho, bueno, métete en plana ya. Sí, métete aquí y tal. El caso es que los matones salen detrás de ellos y los pillan en un parking, y el tío coge la manguera de incendios, abre y les enchufa a los dos como si fuera el furgón de la manifa. Sí. Y los vuela. Claro, solo que el furgón de la manifa pesa ocho toneladas, o las que pese. Y si aquí se respetan las leyes de la física y el principio de acción y reacción. Ese hombre, con la misma fuerza con la que ha empujado, debería ser empujado él, etcétera, ¿no? Es decir, reflexionarlo. Vamos a poner un poquito más de ambiente a esto, como es la serie. ¿Os parece de mal gusto este humo excesivo? A mí me lo parece. Pues mirad la habitación de Berlín cómo está. Que sale ahí que parece que se ha fumado tres papeles y ha dicho, venga. Vamos pa'lante. Después de toda esta paja innecesaria, como toda tu juventud. Como yo, de los 15 a los 35. Tengo 34. Bueno, que después de toda esta paja, quieren acceder a la antecámara de la caja fuerte. Y para ello, utilizan una radial para cortar hormigón. Bien. Normal. En este caso, que las chispas salgan de la propia radial. No de lo que están cortando. Pero bueno, yo os corto una pared de 20 centímetros de espesor. Con este disco de 115, yo voy a travesar un muro de 20 centímetros de espesor. Este no... Este... ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a introducir fe de dos meses y avanzamos. Han accedido a la antecámara donde está la caja fuerte que quieren penetrar. Ajá. Como llamo yo a tu madre. No, esto está fuera. Esto está, por favor. La caja fuerte, que hay que abrirla. Que tiene unas paredes de hierro macizo, yo que sé, de un metro de ancho. Y hay que entrar fino. Y van a usar... ¿Y cómo lo hacen? Un hilo que corte con la precisión de un diamante. Y un motor de doble tracción. ¿Motor de doble tracción? En doble... Sea lo que sea. Entiendo que dos motores, uno a cada lado, ¿vale? Porque están utilizando un hilo abrasivo para cortar. Que es como se corta, pues, piedra, por ejemplo. Es que es como una sierra de cinta. Como una sierra de cinta. Motor de doble tracción, ¿vale? El cable... Bueno, esta sierra está rota, pero... Pero bueno, que baja la sierra y vas cortando doble tracción, ¿eh? Bueno, vale. Vale. Pero ahí hay una cosa. ¿Hay una cosa? Que yo ahí veo... Esto es la cámara. Entonces ellos ponen un motor aquí y otro aquí. La doble tracción. Y echan el hilo por encima. Y van cortando. Ajá. El problema es por dónde vuelve este hilo. Claro. El hilo es cerrado. O a lo mejor ellos tienen 18 kilómetros de cable para ir enrollando de un lado y enrollando en el otro. Bueno, que es imposible. Sí, que no tiene igual. El hilo no tiene por dónde volver. Y luego, si te fijas, cuando haces la croqueta, se ve... La croqueta la hace muy bien. De verdad que... Se ve que el suelo está perfectamente cortado, enrasado. Para poder hacer la croqueta. Solo de croquetear. De croquetear. Bueno. Pero para eso, para poder hacer la croqueta por debajo de la puerta, hay que levantar la puerta. ¿Cómo la levantas? Pues aquí tienen que atar una foto de un polipasto manual de cadena. Para levantar todas esas toneladas, ponen un par de cada lado. ¿Y cuándo? Atado a una viga y con un par de imanes... Los imanes que a lo mejor pueden mover la luna. No sé qué puede decir. Bueno. Ya funcionaría. Ya está. Imposible. Un paréntesis, un pequeño paréntesis, porque se nota que la Keila es virgen porque tiene un pedazo de setas de gamer que se ha hecho en una caverna en los catacumbas de París. Y que es verdad que es para jugar al Warhammer 40.000, ¿eh? Dawn of War. No sé qué dice. Es la bodega de la casa del Choca, tío. La ha desahuciado de un piso y se ha ido de la bodega. No, es el otro. El otro mongolo. Ah, ya que sé. ¿Qué tal? El mundo está mal. Y luego llega mi parte favorita de la serie, que yo creo que es un claro paralelismo con la escena de Pepe Silvia y Cholwissan en Filadelfia, escena que ha generado tremendos memes, que es increíble. Vamos a poner un poco de la escena de Olwissan en Filadelfia. Por cierto, os dejamos un link aquí porque no tiene desperdición que no hayáis visto la serie. Ahora vamos a poner un trozo de la escena de esta, de este hombre. Tenías razón. A ver, las procesiones. Era persona con ellas. Ella. ¿Qué hace en Facebook? 70. Like, like. Y un día una foto, un fueguito. Diez meses. Milia, por eso, un cielo y la madre. Luego a septiembre no llamó porque yo estaba con ella. Y ahora vamos a poner la escena de este hombre con el audio de Pepe Silvia. Disfrutad. Aquí os esperamos. De nada. Seguimos. Los trajes de buzo. ¿Esto qué es? Los trajes de buzos esos iluminados por dentro para que se te vea la cara. No ves nada con eso. Aquí no me han venido a criticar. Vamos a demostrar. Chúfate eso ahí con un poco de cinta aislante o lo que sea. La verdad es que le podríamos haber pasado un pañito. ¿Ves algo? Ni un carajo. No veo nada. Toma. Deleítate. ¿Qué tal? Muy bien. Se ve perfecto. ¿El resto del vídeo así? Deja esto aquí. Somos gamers. Somos Keila. Estamos en una cadena. Somos vírgenes. Lo pongo aquí en el motor de doble de acción. Han entrado y han robado. Y dicen vamos a cerrar la puerta esta que hemos cortado. Muy fino. Sí, para que no se den cuenta. Para que no se den cuenta. Y se ponen a soldar. Sin... Sin hacer chaflame. Sin preparar la soldadura. Porque tienen prisa. Lo que tienen es falta de vergüenza. Y lo peor. Sin máscara de soldadura. Aunque yo creo que eso está bien. Eso no está bien. Parece... Hombre, es que también nos ponemos muchas veces. ¿Qué más da, tío? Esto es broma. Y ahora para reventar todos los sistemas electrónicos de la casa de subasta. Vamos a chupar este cable de 20 kilovoltios. Las tres fases. Hacemos un corto y no sé qué. Y va el tío con sus dos huevos. Pincha ahí unas pinzas del pelo por encima del aislante. Tiene por encima del aislante. Hay un poco... Hace petting. Petting eléctrico. Y bueno. Y hace el corto. Por lo menos no es una seta de emergencia para hacer el corto. Tiene una palanquilla. Bueno, bueno. No está mal. No está mal. Y luego viene el robot de Emilio otra vez con colocar la placa de hormigón. Y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Soldar hormigón. Claro que sí. Sin carenta. Sí, da igual. Bueno, siendo mentira. Me gusta mucho el lifehack a lo mejor ahora de los albañileses. Vamos a usar lava de mortero. Envejecimiento de lava como si fuese un Charmander. Un Charmillion o un Charizard. Porque aquí el rigor sí nos importa. Hombre, nos ha jodido, claro. Con ascuas no vas a ningún lado. Bueno, en el episodio 5 la serie ya empieza a dar tumbos y se nota que ahí no hay relleno. Sí, ahí ya como... Todo pasa. Están los guionistas diciendo, por favor, que acabe esto ya. Pero llega un momento en la serie en el que usas la broca correcta. La serie sí que empieza a mejorar en rigor a medida que avanza. Episodio 5, minuto 12, ¿no? Sí. Ahora ya sí, la broca buena. Para hacer un agujo en el techo, para atornillar a las muchachas arriba con unas botas que espero que lleven insertos roscados. Y luego la enchufan ahí con unas cuerdas a jugar a 140 por hora o 180. Es que tú faz tu furio con Mad Max y un poquito de Mario Kart también. Y Diego, mira, vamos a calcular cuál es la fuerza del viento a 180 por hora o la superficie. Pero es que ni nos vamos a gastar. Sí, efectivamente. Es muerte. A todo esto, llevan seis capítulos llamando Berlín a Berlín. Cuando ese nombre... Se supone, ¿no? Que se lo pusieron a la vez que a Nairobi. Pero bueno, se veía venir, se veía venir, se veía venir. Acabado el episodio de 5, vienen dos episodios de puro relleno, asqueroso, pero en los que se nos regalan dos cositas. La primera. A la chavala esta le muerde una serpiente meando. Y el otro llega, que tiene la Poké desde la cabeza y dice... ¿Qué pasa? Una vibora de espíritu. Eso es malo, ¿verdad? Soy un árbok. Le va a hablar más de Pokémon que de herramientas en este review al final. Pero lo mejor es cómo se encargan de esa picadura de serpiente. Pues el tío, voy a sajar para que el veneno no circule por todo tu cuerpo. Vamos a hacer un torniquete. ¿Con qué podemos hacer un torniquete? Y aquí viene el primero de la tarde. El primer premio. Una brida. Una buena brida. Y la gente tiene que una brida, lo cual nosotros... Un cúter. Cúter y brida. Podríamos hacer torniquete aquí en el taller, si quisieras. Serpiente, seguro que habrá. Y me queda ver. El resto ya es desvaríos amorosos durante dos episodios asquerosos. La única escena guapa que se nos regala también es cuando el niño este claramente le viene a las tetas a la Camille. Es que me parece como... Quiero decir, a otra toma. Ya que lo ha grabado. Que se ve que el niño está mirando las tetas. Y el episodio finaliza con el momento más asqueroso de toda la serie que es... Estos dos tíos cantando... He visto 10 segundos de eso. ¿Estás creyoso? 10 segundos y se me han picado tres muelas. Qué asco. Vamos a lo siguiente, por favor. Bueno, en el episodio 8 ya... Desenlace, por fin. Se empiezan a ver cosas. Y resulta que en un camping en medio del monte... Habían aparcado la furgoneta encima de una alcantarilla que los llevan a la estación de servicio. Se han metido por el tubo del Super Mario. Y por fin, se nos regala otro gran momento de la serie. Un momento por el que este vídeo es posible, probablemente. Porque el pavo este le pide a la chavada... Una pistola de pegamento de contacto para moquetas. No hables con nadie. Y ella dice... Yo y todos los brazos ya he movido. Sé lo que me estás pidiendo. Ahora mismo vengo que voy a abrir con él. Y sí, es tan imposible. Yes. Yes. Para hacerse... Que utilicen el termofusible bien. Pegar la lona. La lona con lona. Ya está. Es verdad que tardan mucho rato en arroparse. Yo creo que eso se ha enfriado ya y ya no pega. Y luego se quedan ahí que sufren en sus carnes la expresión de... Hace más calor que fallar debajo de un plástico. Se besan luego. Se besan luego cuando llevan tres días huyendo. Que por cierto, se besan cuando llevan tres días huyendo. Y la chavala tiene las uñas de gel recién hechas. Nuestras espectadoras, que a lo mejor lo han apreciado. Las dos o tres que tenemos. Claro, estaban los dos debajo de la lona, ¿no? Y ella dice... Oye, ¿eso es... Tola de pegamento para moquetas o es que te alegra de verme? ¿Pero qué hago yo llena de termofusible? Qué estafio, qué vulgar, qué... Y cuando están huyendo en moto, otra prueba más de que la serie se ha rodado en Madrid. Porque los riders del delivery son latinos. Saludos a esos riders que me ven en unas condiciones deplorables en mi casa. Habiéndome enviado encima. No dicen nada. No juzgan. Pero opinan siempre a esa gente, ¿eh? Siempre. Y para terminar, algo que no tiene que ver con ninguna imprecisión, pero que a mí me ha gustado mucho. Pues este chaval era violento. Y se hizo el tatuaje ese para no meterle un buco a nadie. Pero gracias a Berlín me miré el cabritillo y gané. Porque no habría quedado igual de bien decir... Gracias a Berlín me miré la cuca. Y para terminar este vídeo con una nota positiva. Vamos a tener que volver a robar. Va a haber otra temporada... A ver qué tragas esta puta mierda para hacer otro puto vídeo. Suscribiros por lo menos. Porque es que, qué asco. Espero que no haya cerrado ya el canal cuando entonces. Y ahora nos quitemos textos, tío. Bueno, muchas gracias por vernos. ¿Qué haces? Pues irme por debajo de la caravana. Lo que pasa que, como es la serie, lo que pasa que yo estoy pasando por debajo de un futbolín. Pero bueno. Venga. Hasta luego. Adiós. Bueno, en misceláneos. Aquí están me saliendo fotos de un chiquillo cuando tenía 4 años. Y esa tarta que se ve en la foto. Es de lo Ramán, ¿no? Experto en tarta. Fran Varela. Tardes. Buenas tardes. Que me estoy poniendo el micro un momento. Esto es como la apertura, esa falsa que hacen a los informativos de... Sí, Matías, eh. Realmente. No era menor, eh. No era menor. Uy.